¿Tiene algo que compartir con nosotros, señorita Rivero? De hecho, sí, madre. Solo quería darles la bienvenida al nuevo piche. Señorita Rivero, más respeto. Que Dios nos agarre confesados. Yo sabía que esto era una pésima. Es que como se les ocurre traer a un maestro. Mi nombre era así de guapo. Dile Dios.